Ay, nuevamente estamos por aquí y es que os tengo que presentar mi nueva casa. Vamos para allá. Realmente no sé por qué tocó el timbre. Bueno, sí, lo sé, simplemente quería hacer constancia de que funcionaba porque la puerta la puedo abrir yo. Bueno, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí y sí, mi cabeza así salto toca básicamente con el techo. Esto es porque como tengo complejo de ser bajita, de esta manera siento que soy alta. Pero no pasa nada porque la realidad es que soy como una pequeña liliputiense. Bueno, obviando todo eso, ¿cómo os encontráis? Simplemente hago este vídeo para avisar de dos cosas que seguramente os puedan agradar. Se acaba de hacer de día tal cual, literal. Bueno, no es que se haga de día, es la luz que yo me dedico a ir a día. Vale, sí, es que hoy desayuné fuerte. Bien, esta casa me ayudó a decorar la craul. Cabe decir que tiene un estilo muy bueno para decorar mejor que el mío, que es como un poco abstracto. Os voy a enseñar rápidamente simplemente un poquito esto, ya que nos dimos el curro, sobre todo el de prepararlo. Para que podáis ver un poquito cómo es este momento de relax aquí con las hojas, cómo van cayendo del árbol. Que luego no se queda, por supuesto, las hojas tiradas para que tengas que limpiarlo. Minecraft en ese sentido es muy inteligente. Ojalá en la vida real, pues igual, pero no. Bueno, bien, por aquí está el baño, que bueno, no creo que os llame mucho la atención, sí, está un poco tupío. Bueno, nada. Bueno, son los shaders, ahora para enseñaros bien unas cositas los quitaré, ¿vale? Bueno, veis aquí diferentes listas de cosas, ¿no? Como adoptar un gato, comprar un gato, ir a un bar de gatos, acariciar un gato, selfie con un gato y vestir a craul de gato. Ninguna de ellas puedo hacerlo y medir 1,57, lo cual es mentira porque mido 1,58. Esto que puso craul con verde, mentira, mido 1,58. Mi ordenador, la cama, sí, es la cama típica de princesas. Es la única cosa de princesas que seguramente me guste, pero que nunca llegaré a tener. Y nada, pues básicamente esto está aquí un poco hecho como mi habitación, por supuesto, con un jacuzzi como buena youtuber y con vistas a mirar las ovejas que están en la lejanía. Todo muy voy a ver, sí, yo sé. El jacuzzi. Y nada, voy a enseñaros ahora la parte interesante de la casa, ¿no? Bueno, ¿veis ese otro edificio de ahí? ¿Recordáis consultorio MissyFu? Sí, os digo ya que consultorio MissyFu está preparado ya para que venga la próxima semana. Es decir, este es el video de presentación para que podáis verlo. Y la siguiente semana llega consultorio MissyFu. Ahora vamos a bajar. Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita. Tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita. Para esto voy a quitar los shaders, así que un momentito, por favor. Shader. Sin shaders, tengo que quitarlos, lo siento. Es que si no, se van a ver mal ciertas cosas. Porque es la otra sorpresa. La otra sorpresa es donde vais a tener que decidir. Así que abajo en la cajetilla de comentarios voy a poner dos textos, dos opciones. Y tenéis que darle manita verde. O sea, manita arriba, manita verde. Digo, me quedé en el YouTube del siglo V. Tenéis que darle manita a lo que decidáis ver antes. Y básicamente, ¿de qué se va a tratar? Pues, pum, 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 pum. Bien, vale. Esto era el cine, que ahora mismo muestra un bonito mensaje ahí que da igual. Es el cine. Voy a hacer un análisis, una review un poco en mi estilo de un anime, ¿no? Y tenemos el cine bien preparado, ¿no? Mirad, mirad, por favor, la cartelera. Mirad esa cartelera porque es tremenda la preparocra. Esto es genial. Es increíble. Mirad qué guay. Por favor. Es que... A mí me encanta. A mí me encanta. Es que tenía que enseñarlo. Recordad entonces que lo que yo hago aquí es hacer el vídeo. Lo pongo aquí. Se ve como si fue... Se trata de un cine, ¿no? Bien, las series que podéis seleccionar para ver de cuál hago la review antes. Recordad que no sería para la siguiente semana, sino para seguramente la próxima. Porque básicamente tengo que prepararla primero. Es una que es estilo ecchi. Vais a tener de todas maneras un poquito la descripción en la cajetilla de comentarios. Una que es un poco estilo ecchi. Y la otra que es en plan como más rollo romántico, ¿vale? Pero de un estilo además de... Que a lo mejor os podéis ver representados. Porque tiene bastante que ver con los videojuegos online. Tanto si alguna vez estás enamorado de esa manera como si no. La serie está bastante bien y es muy óptima para verla. Y ahora sí vamos a ver el consultorio Missifu por dentro. No sé por qué hago música. Sí, seguramente voy a poner música de fondo. Así que mejor me callo. Aquí tenéis el consultorio Missifu. Es muy simple. Pero para lo que pretendo, para lo que quiero, está bastante bien. Entonces yo me siento aquí y ya me quedo así atendiendo. Hola, ¿qué tal? Estoy en mi consultorio Missifu. Aquí para atenderos a todos ustedes. Bien. Esta era una de las novedades que quería mostraros. Que quería enseñaros. Pero, básicamente, ahora como comenté, que ya tenía los videos programados. Ya no me tengo que encargar yo de subirlos y no debería de fallar. Así que yo espero que esta semana podáis ver correctamente. Tanto un video que tengo preparado para el lunes. Que es en plan rollo de espías. One shot, por supuesto. Este video de Minecraft es que simplemente enseñando las casas. Que os la voy a enseñar ahora. Esperad. Mirad qué bonito. Voy a ponerlos a ver de nuevo. Porque se vean aún mejor. Y nada, simplemente eso. También un video pequeñito de Minecraft. Y algunas cosas nuevas que van a estar llegando. No todos los videos os va a gustar a todos. Pero espero que en general, al existir de nuevo contenido. Pues, en fin. Vuelva el canal a estar más o menos decente por aquí. Y vais a ver un poquito de todo, ¿no? Así que entre YouTube, lo contenido que subo, el contenido que prepararé y el contenido también que hago en los directos. Vais a tener variedad por un tubo, un montón de cosas que os van a poder gustar. Otras a lo mejor que no, pero que no pasa nada porque al día siguiente seguramente vais a encontrar algo que se os guste más. Así que nada. Si simplemente os gustan mis locuras, pues eso seguramente vaya a estar en la mayoría de vídeos. Salvo a lo mejor en los tutoriales. Que incluso ahí le pongo un poquito de mi propia locura personal. En pequeñas dosis, para que no canse. Pues nada. Que dejo esto por aquí. Mirad qué casita. Ojalá tener una casita así en la vida real. Sobre todo que si se ensucia, luego se limpie mágicamente. Así en plan... Tal cual. Sería perfecto. Lástima que no exista. Así que nada. Hasta la próxima. Ya me vais comentando. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto. También me podéis recomendar animes para que yo vea. Y que luego me dedique a hacer algún opinión... Análisis. Una cosilla. Vais a tener también mi lista de MyAnimeList. Para que podáis ver qué animes ya he visto. Cuáles tengo pendientes. Cuáles dropeé. Ese tipo de cosillas. Por si... Bueno, básicamente para que os de una idea general. Así que hasta la próxima. Que todo vaya muy bien. Chao, chao, chao. Espero vuestras opiniones.